Un beso de Lobo de Mina y a ustedes que nos están apoyando en este temita que se llama Para conquistarte el disco número 7 para todos ustedes, dice... Lo romántico agarra a la pareja y dice, báilelo Para todas las chiquillas hermosas de Zaragoza Para ti mi niña, mi princesa Eres la mujer perfecta, la que todo hombre quisiera tener Entonces yo soy un pobre diablo, que hay veces que no tiene ni para comer Pero voy a conquistarte, no me importa cómo lo voy a lograr Sé que con la disciplina y la perseverancia todo es realidad Para conquistarte yo voy a decirte que soy el dueño de una cadena de hoteles Que tengo cuentas, yo robo en todos los bancos Que tengo guarda, espaldas y carros el año Para conquistarte yo voy a vestirme Con un caballero, con corbata y traque Sin fin te haré salir si me dices que no Diré que te la pierdes, que es un chantaje Oye amor, siempre hacemos que te recuerdo Siempre, siempre Yo soy Hernán Felipe Ramírez Para conquistarte yo voy a decirte que soy el dueño de una cadena de hoteles Que tengo cuentas, yo robo en todos los bancos Que tengo guarda, espaldas y carros el año Para conquistarte yo voy a vestirme Como un caballero, con corbata y traque Te invitaré a salir si me dices que no Diré que te la pierdes, que es un chantaje Estilo, estilo suave y romántico Con sabor Para todas las solteras de Zaragoza, Veracruz Arriba la mano, soltera Eso Para que lo goce Cristina Y 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